Hello, hello, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez va a ser un poquito diferente, Vicky Lovers, pero quédense hasta el final porque Vicky sigue siendo la protagonista. Pero quiero que me acompañen porque esta vez vamos a decorar la casa de otoño. Como pueden ver, ya fui y saqué la decoración que siempre uso todos los años, calabazas, más calabazas y pues las flores y hojas de color de otoño. Bueno, aquí también la saqué ya en esta mesa para que ustedes las puedan ver cómo o qué es lo que voy a usar. Esta cosa se me quebró, pero no significa que la voy a botar. La vamos a volver a reutilizar. Bueno, y aquí les dejo el videíto y espero y les guste. Oh, y no se pierdan el show de Vicky. Yo estoy grabando y ella ahí grito y grito para ustedes. Ahí pueden escuchar a Vicky que está de celosa, ¿ok? Que quieren que la grabemos. Esta fue la que les dije que se me quebró. Simplemente la reutilicé. La puse así con estas florecitas de este color. Ok, esperemos que Vicky me deje grabar. Les quería mostrar rapidito cómo fue que decoré el año pasado. Vean la diferencia de ahora, o sea, el antes y el después. Ok, así está quedando. Ok, este es el escenario de Vicky, acuérdense. Escúchenla, ahí se está riendo. Este es el escenario de ella, pero ahora lo llenamos de calabazas. Ok, no sé cómo vamos a hacer para hacerle los en vivos, pero bueno, este es el escenario de Vicky, ya lo sé. Ok, aquí quedó esta que me encanta. Ok, hello. Ahorita les hago una toma. Hello. Escúchenla. Muriéndose por estar aquí en el chisme. Ahorita que apenas estamos empezando. Y ella sigue gritándole a Toby. No sé, escúchenme, está gritándole a Toby. Como sabe que yo la estoy ignorando, le está gritando a Toby para que Toby la ayude. Vicky, ¿qué está haciendo? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Urra. Escúchenla, está enojada. Vic, hola. Háblale a Toby. Hola. Bueno, vamos a seguir porque si no... Escúchenla. Ya sintió que... Hola. Bueno, voy a poner... Esta bandeja. Ok, Vicky. También las chicas te están extrañando. No te... Urra. Ok, vamos. Hello. Voy a poner esta bandeja acá. Ok. Si sale movido, lo siento, pero es que estoy grabando con una sola mano. Ok, vamos a poner la primera canadaza. Le voy a enseñar de dos manos. ¿Qué pasó? Escuchen cómo me grita mamá. Su papá. Su papá. Su papá. Ok. Como yo no le hago casa, está hablándole al papá. Mamá, vea. Pueden escucharla. Mamá, vea. ¿Qué? Mamá, vea. Escuchen cómo se emociona porque yo la... Mamá, vea. Grabe. Por eso es que yo ya dejé de grabar videos de decoración porque ella... Mamá, vea. Escúchenla. Déjenme terminar rapidito para ir a traer a Vicky porque... Mamá, vea. ¿Qué, mi amor? Mamá. ¿Qué pasó? Ok, vamos. Mamá. Vamos a seguir, chicas. Mamá. Rapidito porque Vicky está desesperada por mí. Mamá. Escuchen cómo dice, mamá. Mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Mamá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bye. Bye. Escucha ella que yo estoy por la entrada de la casa y cree que voy a salir. Bye. Y me dice, bye, bye. Ok, chicas, ya me desesperé yo también por Vicky. Déjenme terminar pronto para que ya la puedan ver a ella también. Ok, y así es como me quedó la entrada de la casa. Bueno, en esa esquinita no vean, ya saben, es todo el alcohol, el gel, las mascarillas y toda esa cosa, ¿ok? Puse ese cojín que combina con las flores. Lo que les quería compartir también es cómo jugar con las mismas cosas. Por ejemplo, de primero, ella estaba aquí, pero pusimos esta hermosísima ardillita, ¿ok? Que combina con toda la decoración. Miren qué bonita se ve como toda una señorita, ¿ok? Es preciosa, a mí me encanta ella. Siempre la uso todos los años. También podemos quitar esta rosada con una sola mano y poner algo diferente en esta esquina, ¿ok? Esto yo la uso para Navidad, para todas las épocas yo la uso. Simplemente le doy un toquecito, pues, con las hojas, ¿sí ven? ¿Ok? Entonces, díganme, ¿cuál les gusta más? ¿Con la calabaza rosada o con la linterna? ¿Ustedes qué opinan? Y esta es la entrada de mi casa. Ahí está la puerta. A este otro lado no les muestro porque ahí está el escritorio de Kevin. Porque como, bueno, todos ustedes saben que están en las clases virtuales. Ok, creo que las más bonitas son estas. Las que más combinan son. Saben, están en las clases virtuales. Así que al otro lado de la entrada está el escritorio de Kevin. Y en el segundo pasillo, a este lado, está el escritorio de Katie. Porque acuérdense que yo tengo tres hijos, imagínense. Son tres escritorios porque Giovanni también. Está él tomando clases y ayudando muchísimo a Kevin. Bueno, se los estoy mencionando, pero yo sé que los Vicky Lovers casi no me van a entender porque ellos no están muy familiarizados con mi familia. Pero las que siempre me han seguido por las decoraciones, sí. Saben de lo que les estoy hablando. Todas conocen a Kevin, a Katie y a Giovanni. Escuchen. Y a Vicky. Se llegó el turno de ver cómo quedó la chimenea. Y por supuesto que aquí les tengo a la protagonista de ustedes. Ya pueden escuchar, ¿verdad? Ya saben de quién se trata. ¡Tarán! Así nos quedó la chimenea. Aquí les hicimos esta, que ya se las mostré. Miren qué bonita nos quedó. Bueno, a mí me gustó, chicas. No sé ustedes qué opinan. Miren qué bonita ha quedado. Pero la decoración preferida de ustedes, ya sé cuál es. Aquí está. Ok, esa es la parte de arriba. Ahorita les voy a mostrar la parte de abajo de la chimenea. Dice, ¡ay, qué bonita, qué bonita! Bikini, se te ocurra. Y esto es madera, así que ella sí lo puede morder. Ok. Aquí vamos con la parte de abajo. ¡Tarán! ¡Tarán! Acuérdense que ese florero siempre lo tuve ahí vacío, sin flores. Entonces, lo he tenido nada más de decoración, ¿verdad? Sin flores ni nada. Pero, esta es la mejor ocasión para usarlo. Miren qué bonitas están las flores. Bueno, entre hojas y flores, y de todo, hasta calabazas tiene ese ramo. Está preciosísimo. A mi gusto. O sea, para mí, ¿verdad? Pero no sé ustedes qué van a decir. Amo tanto esas hojas de ese color. Yo les voy a mostrar en un video, Vicky Lovers, que cuando en la colonia se ponen así todos los árboles, bueno, en el lugar donde yo vivo, se ve preciosísimo. Y ahí está, por supuesto, la estatua de Vicky. Y por esta esquina pusimos una calabaza. De diferente color, con el resultado. Oh, les quería mostrar. Estos son, nada más son stickers, como calcamonía. ¿Ok? Ya les dije que amo estas hojas de ese color. Y ella bien tranquilita que está ahí. Bien tranquilita que está ahí. Espero y les haya gustado lo que hicimos ahora. Y si eres nuevo, si eres nueva, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita. Y si estás aquí porque eres un Vicky Lover, un amante de los loros, pues, te invitamos a que te suscribas, que este canal se trata, pues, de Vicky. Pero ahora, como hicimos la decoración de otoño, quisimos mostrarles cómo se va a ver Vicky ya con la decoración de otoño. ¿Verdad, Vicky? Sí, sí, Vicky. ¿Te gusta? Oh, besitos, significa que sí le gusta. Muy bien. ¿Beschito? ¿Beschito? ¿Cómo está? Está fascinada ella también. Vicky. Ok, Vicky, canta. Diles hello. Diles hello. Esto es mi preferido, chicas. Y así es como finalmente dejé el gavetero donde está la TV. Así es como me quedó. O sea, piensen, solo con una florecita de color de otoño ya se ve la diferencia. Y este fue el final. Así decidí dejarla. Ya con esta combinación. Bueno, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.